Oba Te quiero así, deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, es buen goza y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad salve del alma Nos aturde en los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se encienden llamas Bien, tu amor me hace bien Bien, tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, eh, oh, me endulza, me encanta Eh, 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 pero bien Tu amor me hace bien Bien, tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me vence mi amarra Te quiero así, tan precisa equivocar Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se encienden llamas Ay, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Ah, eh, 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 eh Ay, como te quiero así Ay, como te adoro Ay, Lolita linda Tu eres mi tesoro Es que me vuelves loco Amén… Gracias por ver el video.